Este año estamos buscando desarrollar dentro del proyecto de agroecología una nueva técnica para el trasplante de batalla. La necesidad surge porque el plantillo de raíz de limuda, procedente de los almacigos, cuando viene el trasplante a veces tardío, sufre mucho el efecto de la sequía y hay disminución del estante planta, con consiguiente disminución por supuesto de los rendimientos. Entonces, a partir del proyecto nacional de batata, contamos con el apoyo de Héctor Martín en adaptar esta técnica que es, en los plantineros de batata, cortar los brotes, los esquejes con dos hojas, dos yemas axilares y los mismos se replican a tubetes. ¿Por qué se replican a tubetes? Porque lo que estamos buscando, si vemos acá en este plantín, es generar una mayor masa radicular y una mayor cantidad de primordios radiculares, que van a ser realmente los que van a definir el componente de rendimiento de la futura planta. A su vez, en el sistema orgánico, esto tiene, digamos, o agroecológico, la particularidad que sabemos que al no utilizar ningún tipo de herbicida, nos vemos limitados con la capacidad de la planta para competir, entonces, con la vegetación espontánea. Por ende, la técnica de la obtención de la planta a partir del esqueje replicado en los mismos puntos turba perlita y su trasplante posterior a los 45 días, es, digamos, una de las metas importantes que este año vamos a cubrir desde el proyecto de agroecología y también donde nos va a permitir evaluar los resultados finales de cosecha en rendimiento. Paralelamente a esto, junto al proyecto de batata y agroecología, lo que estamos con el Instituto Inmisa de Castelar de INTA, el Laboratorio de Microbiología, estamos estudiando el efecto de dos promotores de crecimiento, Azospirilium y Sedomonas, sobre este sistema específico de propagación. En realidad, lo que nosotros, digamos, nuestra experiencia en los proyectos es que mediante un cúmulo de experimentos que se desarrolla a campo, se desarrolla en laboratorio, con gente de diferentes especialidades, cuando los proyectos terminan hay pequeños paquetes tecnológicos disponibles. Entonces, no solo por el hecho de un cultivo agroecológico, sino desde una planta mejor, una planta saneada, una planta con buenos primordios, con todos factores, en una raíz como la batata, que es importante en la zona, y queremos, digamos, optimizar ese trabajo desde un aspecto tecnológico y que es lo que hacemos en los proyectos.